Como Pedro por su casa, así se movilizaba este hombre en una camioneta de platón repleta de material de guerra. El vehículo con una adaptación de doble fondo ocultaba 10 revólveres calibre 38, 10 pistolas 9 milímetros, proveedores y más de 700 unidades de munición. Afectamos directamente al componente criminal focalizado y a las estructuras armadas a quienes llegarían estas armas para afectar a la población civil. El conductor al parecer estaba al servicio de la subestructura criminal Carlos Vázquez del Clan del Golfo. A fin de contribuir por la seguridad de esta importante región del país, como es la subregión del Urabá, especialmente el eje vial bananero. La subregión del Urabá antioqueño es una de las más azotadas por la presencia de estos criminales. Dijín, policía y ejército continúan patrullajes para garantizar la seguridad.